¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal? Soy el maravilloso cantante del mariachi juvenil, Primera Clase 21 de febrero. Queremos desear un feliz cumpleaños a Nicole. Esta bonita Serenata con mucho amor de parte de tus guapitos. Dios te bendiga y disfruta la canción del mariachi juvenil, Primera Clase. Hoy por ser el día de tus santos, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, Nacieron todas las flores, En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. El día viene amaneciendo, y a la luz del día noció, Levántate de mañana, Mira que te amaneció. El aplauso bien bonito, bien fuerte, que sea para Nicole. ¿Qué? 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 No, primero, primero. Ah, bueno. Bueno, Nicole, ¿cómo estás? Estoy bendigo, feliz feliz cumpleaños. Esta bonita Serenata con mucho cariño a parte de tus guapitos, y me acompañan todos con las palmitas. Y eso, bien bonito, ¿qué dice? ¡Oh, buenas, 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 buenas! Cha, 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 cha. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday para Nicole, happy birthday to you. Que descubras feliz, que el ser va a cumplir. Que lo sigas cumpliendo hasta el año 10.000. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Pues, pues, 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 pues! ¡Aquí! Allí vamos a tener sanación, y que te regalamos. ¡Aquí! Allí vamos a pasear con emoción, tu cumpleaños. ¡Aquí vamos a hacer cine con los muertos, que los felicitamos! Y que se vas confiando mucho más Que la gente tiene que cuidar Que es mi parte, nada de la vida Te matará bien fuerte las palmitas Cha, cha, cha Y que los cumpla peligro y feliz Que seamos todos en esta reunión Que los cumpla peligro y feliz Que seamos todos en esta reunión Tu familiares llegaron aquí A tu familiares, a tu familiares Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más ¡Wow! El aplauso, bien bonito, bien fuerte Bueno ¿Puedo tomar? No Muchísimas gracias, hasta luego No me digas Seguimos con bonitas canciones Para ti, princesa Con mucho cariño Pero antes Algunas palabritas Algo que quieras decirle A tus papitos A toda tu familia Que gracias Gracias por estar todos aquí Pues no me lo esperaba Pues porque Pues yo en mi momento Pensaba que No Hasta mañana Pero yo pensé que Pues hoy no Por la noche No Y pues Que gracias por estar todos aquí Pues porque Es mi cumpleaños Y pues me parece un detalle muy bonito Que todos estén aquí Bueno A ver ¿Dónde está el papito? Buena papito Buena papito Buena papito ¿Qué pasa? Que pase Que pase No hija Feliz cumpleaños Estamos muy orgullosos de usted Te mereces esto y mucho más Disculpe lo poquito Ay mi niña Sáquemela de lado Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años Mi niña Que a los cumbras un feliz Solo te pido Mi niña Que no olvides Tu niñez Y tampoco A estos papitos Los que te han visto crecer Me acompaña a tus corazones Al vida Cha Cha Hace 15 años Mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Me encantan Tras tantas cosas Tu juego Y tu niñez Pero esperabas Pero esperabas Ansiosa Tú ya querías crecer Palma Cha 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 Ay mi niña Mi niña Hace 15 años Hace 15 años Mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras A todos Empiezas a ser mujer Me encantan Tras tantas cosas Tu juego Sin tu niñez Pero esperabas Pero esperabas Ansiosa Tú ya querías crecer Y ese aplauso Bien bonito Bien fuerte Que sea para la niña Bonita Por favor Los papitos Hayan la hito La mamita Del papito Porque siempre Vas a ser Y seguirás siendo La niña bonita Pase la madre Yo creo que a todos Los hombres Les temen pasar Lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Una linda hermosa flor Y después Le quieren tanto Que hasta cambian de opinión Si se las hay Comencio bien fuerte Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Echa el nardo y clave Es mi niña bonita Es mi col tan bonita Cuando la llego a querer Es mi niña bonita Ay mi niña ¿Cómo dicen todos Bien fuerte? Bonita Y ese aplauso bien fuerte Que sea para ella Que pasó eso sí Y continuamos Con bonitas canciones Las palabras de la mamá Bueno vamos Con las palabras de la mamita Imprudente ¿Qué puedo decir? Lo único Que tengo para decirles Que usted ya sabe Que tiene más que una mamá Una amiga Una compañera Una confidente Todo mi apoyo Total Y se lo he demostrado Entonces para adelante Lo único que le pedimos Ya sabe que es Y más que mil palabras Siempre condicional Continuamos con esto Bien bonito El hermano Por favor una cirita Para ello por favor Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su rima brosa Quizás como una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé No sé ni desde cuando llegaste De repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Te quiero Niña hermosa Y te entrego Una rosa La vida Que me pueda quedar Muy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Y lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Cuéntame un aplauso Esta noche tan especial Donde haces el paso De niña y mujer Tus papitas Te quieren dedicar A esta canción No crezcas más Y esto que dices Y pensar que te he cargado En mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en ser hermoso Y fresco en el fin Como si de arriba Me dieran vencedor Como un regalo Que no merecí Como si jamás Me marcharás Ojalá pudiese Pedirte Que ya Por favor No crezcas más Con el aplauso El aplauso Y el aplauso Yo te esperaba Fue ser mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas frágiles pateando en la oscuridad Perdi mi vientre maduro, soñar no cuesta no Con los ojitos húmedos, te veía tan altos más En la cima del mundo, yo te esperaba Imagínate si hagas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerto de miedo Te ruego el azul que te deje y llego de tu voz Mucho más que yo Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras ya te amaba Perdi la luna, soñar no para él Bueno, y esta es una luna de canción ¿Esto que dices? ¿Para ti? Tengo una excusa en mi mente Para recordarme bien Y a mi casa regresar Es una mágica princesa Con pijamas y con trenzas Que juegas a ser mamá Ya te has dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Y con solo una sonrisa Puedes todo conseguir De mi corazón te has vuelto dueña Y me alegra es la existencia Con solo en ella pensar Y con solo una sonrisa 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 de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darte tantas cosas, quiero darte tanto amor, tanta canción, enseñarte cada día tu importancia y tu valor. Quiero cuidarte el corazón. Ay, 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 te quisiera detener. Ay, 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 te quisiera detener. Ay, 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 ay. No sé que nadie perdura de tu mente Te lo atrevo sin laurel en tu frente Pon el oro y las pernas del mar El malechiloco quiere bailar El malechiloco quiere bailar Todos y palmas Chac, chac, chac Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no la seca El malechiloco quiere tomar El malechiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay mi agüito Víganos, sirvenos secos Pal, chac, 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 chac Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Y que quiere decir pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Bueno, yo quiero que todos nos acompañen Con una salmita Vamos con el zapato mexicano En el estilo sumanía chivonil Por primera clase Y vamos con un sueño bonito Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Bueno, yo quiero que todos nos acompañen Música ¡Aplausos! 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 vídeos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar